¡Eh! Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡La Terapia! Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga de Leira y mía. Misabel la acaba de conocer hoy aquí, pero ya ha estado en nuestro contenido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no está porque vive en Orlando, pero la tenemos aquí con nosotros, la doctora Yamily Ortiz. Hola Yamily, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¡Qué bueno! Hace tiempo que no la tenemos con nosotros, pero Yamily... Yo creo que el último contenido que hicimos con Yamily fue cuando... Pandemia. Que hicimos un podcast así más o menos, en donde... Era todo lo que tenía que ver con lo que no podemos ni mencionar, porque si no nos bloquean el video. Así que, con ese catarro, que no podemos mencionarlo porque la otra vez que lo mencionamos... No entra el money, no entra el money si lo mencionas. Exacto, así que me demonetican el video. Tú sabes que esto es para cobrar, esto es para cobrar. Pero nada. Pero hemos hecho otras cositas después. Sí. Este... ¿Verdad? Porque a mí me pusieron Botox. Ya. Y fue ella la que me la puso. Este... Me pusieron los feeders. Fue lo primero, ¿verdad? Sí, sí. Alex siempre buscando cremitas para esas cunetas ahí. Ey, ey, ey. Parece una cuneta ahí, mirá, así. Pero como que cuneta ahí está. Esa risa llegó tarde, ¿verdad? Sí, chao, chao. Vamos, con lo que yo... No, 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 aplauso, porque lo que cae era un aplauso. Cuando tú presentas la visita, pero perdónanos, porque es que no ha bajado el sonido. Exacto. Estos dos sonidos están limitados, están limitados, están limitados. Yamilí, esto es un podcast relax. No le explicamos a Yamilí antes de empezar a grabar que esto por realidad puede, este... O sea, esto es como que así lo que puedes hacer, lo que no puedes pegar vellones. Exacto. Y lo que estoy diciendo, me va a traer problema porque Yamilí con la suerte se echabó esto. Mira, yo recuerdo que Alex siempre estaba poniéndose cremas y ¡ay, que esto está negro! Y yo miré y eso con feeders. Y fuimos donde Yamilí y Alex es bien cagado para eso. Y era como que ¡ay, ay, una inyección ahí! Y se lo hice y quedó de show. Eso quedó, mirá, rellenito. A mí me da mucha ansiedad las inyecciones. Ay, Yamilí, yo no te conté que le pusieron seis inyecciones y se desmayó. Pero no se orinó también. Sí, ahí fue, ahí fue que me me... Y se orinó, cuando se desmayó se orinó. Esa es la parte más importante que tienes que contar. Se desmayó, pero se orinó también. Y me dijeron que fue un reflejo vasovagal, que fue la impresión. Sí, a mí me ha pasado eso en la oficina con algunos pacientes y masculinos. ¡Ah, Dios! La mayoría son masculinos. Sabra Dios pasó también y él se quedó callado. No, 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 porque si no, yo lo cuento para adelante. Pero me pasó horrible, horrible. No, mira, bueno, yo lo conté ya en un podcast pasado, pero lo más feo de eso fue que yo no... ¿Sabes? Yo me fui en negro y cuando estoy llegando, escuchando como que vagamente... A lo lejos. A lo lejos, un... ¡Ah, como un reguero! Y era que estaban obviamente regando conmigo, de que... Me dieron que... Supuestamente me dieron bofetaje y todo, como que... Y que no sentí nada. Cuando despierto, yo digo, ay, pero ¿qué hace la enfermera encima de mí? Como que... Y este muchacho que 10 segundos antes se me ha tirado una foto conmigo porque me había reconocido. ¡Horrible! Y entonces, pues nada, yo estoy ahí como que, ay, parece que me mareé. Pero cuando estoy así mirando el piso, veo ese charco amarillo. Y yo digo, ¡no! Y yo le digo, este... Eso que está ahí es mío. Y yo, tranquilo, no te preocupes, esto ha pasado antes. Te vamos a buscar ahora esto. Te dan jabito comida y qué sé yo. Como que, mira, tranquilo. Pues yo pensaba que era un bajón de azúcar. Y yo le digo, no, 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 que yo me voy. Esta es la vergüenza más grande que yo... O sea, yo estaba en la... Y, no, mira. Y me acuerdo que querían salir a comprarme ropa. Yo, no, 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 no. ¿Qué es ahí? Tú eres de calzoncillo. ¿Qué es ahí? Yo soy de calzoncillo. Mi hermano, yo me voy. Horrible. Entonces, llamaron... El que me había ayudado porque yo estaba enfermo. Y tenía la enfermedad que no puedo mencionar. Y el que me había llevado a un amigo, recomendado al doctor, pues el doctor me dice, tranquilo, ya llamamos a otro amigo para que te venga a buscar para que tú no guíes así. Yo, ¿qué? ¿Que tú llamaste a quién? No, no, para que él te busque en su carro, qué sé yo. Ok, mi amigo tiene un Porsche. Yo le digo, ¿tú tenés que irme a buscarme a un Porsche? Negro, no. No, ese abrirme para acá a tomarme fotos para subirla. Efectivamente, las únicas fotos que están... Era lo que yo hubiese hecho. Llevamos cuatro minutos y ya empezamos en estos temas. Bueno, pero es que no es lo mismo. Porque es una situación que... Exacto. Siempre, 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 siempre. No, no me señales. Misael cae en los temas de mea o de... La gente sabe, la gente sabe. Y entonces, pues, a mí me activa la lengua y hablamos de eso. Anyway, gente. By the way, seguimos en el mismo tema. ¿Cuándo te ha pasado? ¿Ha pasado lo mismo que le pasó a Alex? Sí, este... Se me desmayan los pacientes. ¿Y ninguno se ha orinado? Este, una vez. Pero no fui yo, pero no fui yo, pero no fui yo. Y la pasó a Alex. Hay algo que decir. Si fue Alex, yo creo que lo podemos decir a ella. Hay la confianza. Ya pasó una vez. No, pero no fue él. Pero eso es un problema porque se me atrasa toda la consulta. Y lo más brutal es que pasó eso, pero después el paciente... Cuando cae en sí de vuelta me dice... No importa, doctora, siga. Siga, siga. Para que siga poniendo las inyecciones. La terminación brutal. Ah, porque le estabas inyectando algo en la cara. Así para imagen que saque la mitad nada más. ¿Qué? Ya estoy meado. Siga ahí. Y respire hondo. Respire hondo. Dale, aquí está. Pues, estábamos hablando de que te rellenaron esta parte aquí. Y no se desmayó. No se orinó. Ahí era donde iba. Yo soy bien embarrado para las inyecciones. Bueno, Yamilí sabe porque ya... Y ya la doctora también lo sabe. Exacto. La consulta médica lo sabe. El doctor ahora me tiene en su contacto como... El meadito. Anyway, la otra ya me dijo, ¿por qué no te he visto más en el consultorio? Y yo le dije, pero tú eres loco. ¿Tú te crees que yo voy a volver? Anyway, el caso es que Yamilí me inyectó y yo no sé, como que tiene buena mano. Porque yo me acuerdo y yo como que se la... Y yo, relájame. De hecho, hay un video. Está el video. Ese video está arriba. Sí, en la página, sí. Y no sentí. Porque primero era... Primero fue una aguja y después la otra. Y lo que me decía era, vas a sentir que te estoy trasteando. O sea, vas a sentir como que te estoy tocando algo ahí adentro, pero no vas a sentir el pinchazo. Y yo decía... Yo te lo voy a sentir, te lo voy a sentir. Pero no, 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 no sentí. No sé qué gallo hizo que no sentí. Y ese día también nos pusimos... Otro día fue... Botox. No, no, no. El suero. El suero y tenía una inyección a la nalga. Era jojo, el líquido. B12. B12, B12. Sí, la B12, sí. Esa vaina. Y tampoco... Y no. No me mareé. No me mareé. Pues que fueron seis. Bueno, fue eso. Yo creo que el problema fue que fueron seis. Sí, sí. Sí, aquel día yo... Yo me fui para casa. Yo me fui para casa llorando. Paso no le dije nada. Yo no le dije nada al doctor. Y el reflejo vaso vagal es como que tienen miedo. Sí, es que los pacientes tienen diferente tolerancia al dolor. También he tenido pacientes femeninas que les ha pasado eso. Ah, viste. Eso puede pasar también cuando ya... Nosotros hacemos un procedimiento que se llama optimización hormonal, que es una cirugía menor. Este, ahí también pues puede pasar. Pero es más bien porque el paciente a veces como que se asusta. Ok. Porque la mente es demasiado depoderosa. Eso es yo. Y entonces la... Pues se asustan y se ponen nerviosos, empiezan a sudar. Esa es eso mismo. Y este... Ese hecho uno siente como que el frito ese... Sí. Eso puede pasar porque estés bien asustado y también si te da un dolor bien, bien, bien intenso, que por ejemplo un dolor de piedra, que tiene un dolor que tú no lo toleras, ahí también te puede dar un reflejo vaso vagal y el paciente pierde el conocimiento. Pero que fue... A mí fue el segundo porque fue un dolor bien intenso pero en la nalga. Porque era así. Era las inyecciones. Entonces... Ay, Dios mío, qué bucho, no. Pero yo cuando me estaban poniendo las inyecciones, ¿verdad? Ella como, ¿estás bien? Y yo, ¿sabes? Un humor de macho. Sí, sí. Se ha dicho, vamos, dale. Dale, 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 dale. Aquí va. Y yo empecé a ver los puntitos y yo, ay, qué porra, mano. Pero no le voy a decir nada a ella porque me voy a decir que soy un trangaranga. Sí, porque ya tú lo veías venir pero no hay mucho que tú puedas hacer. Morimos macho. Morimos macho. Morimos macho. ¿Por qué manda? Morimos macho. Y nos burlamos porque eres tú. Pues si hubiese sido otra persona, o Leira, yo no me hubiese burlado de eso. Yo estuviese burlándome solo, burlándome solo. Sí, porque... Pero oiga, ¿y quiénes son más, en tu experiencia? Porque no tan solo. Yo obviamente sé que tienes, ahora haces más trabajos estéticos, pero antes fuiste, trabajaste en un hospital y... Sí, trabajé aquí en Puerto Rico por más de 10 años como médico primario y también en salas de emergencia. Ahí voy. ¿Y quiénes son más llorones? ¿Los hombres o las mujeres? Es decir, que nosotros siempre tenemos esa guerra. ¿Los hombres o las mujeres? Sí, este... Las mujeres, las mujeres, las mujeres. No, yo creo que nosotros los hombres. Cuando, si por ejemplo yo voy a dar un tratamiento inyectable, las mujeres, este... Le digo, mira, te voy a poner una inyección. Las mujeres siempre quieren las inyecciones. Y cuando le digo a un paciente masculino, te vamos a poner esta inyección. Ay, no, doctora, ¿no tiene una pastillita? Eso soy yo. Y yo me la tomo como si... Hasta sin agua. Dámela sin agua. No quieren inyección, no quieren inyección. Este, las mujeres generalmente tienen mejor tolerancia. Sí. Bueno, pero, bueno, aparte, no voy a defenderme, pero no tengo como... Yo mismo no puedo hablar mucho porque yo digo, las inyecciones de la nalga, no soporto. Pues mira, la otra vez yo estaba hablando sobre lo que tú me hiciste. Me pusiste Botox y todo eso. Y yo digo que fue como que ciertas etapas porque los primeros tres meses yo no tenía ni una línea. Sí. Y ya después de los tres meses eran como que bien finitas y era como que súper chulo porque tenía todas las expresiones, pero bien finitas y poco a poco. Y yo creo que ya a los nueve meses es que yo volví... Para eso un matre dañado ya. ¡Calla! ¡Qué este delincuente! ¡Qué conste! ¿Tú nunca has doblado un matre por el medio? Es el que tú defiendes los otros post que me tiran. Yo no he dicho absolutamente nada. ¿Qué hace ahora que yo me estaba meando? ¿Qué hace ahora? Pero ese es el regalito porque para eso viene el tema también. Lo que pasa es que como ya él tiene las cunetas otra vez, pues... Exactamente. A los nueve meses es que yo digo que como que volví a como cuando me inyectaste, como ese día. Yo pienso que me duró todo ese tiempo. Sí, te duró más de lo que generalmente dura. Eso también pues es relativo dependiendo del paciente porque hay pacientes que les dura cuatro meses, seis meses. En tu caso pues te duró mucho más. En el peor de los panoramas pudiera durar tres meses. Pero todo eso es multifactorial. Eso quiere decir que depende de la genética del paciente, cuánto tú te cuides la piel, si te hace faciales, si te pones un buen protector solar, si tomas agua, si el paciente pues fuma y también ingiere muchas bebidas alcohólicas. Eso tampoco es favorable para la piel porque aumenta la liberación de radicales libres y eso aumenta también pues el envejecimiento prematuro. Bueno, a Alex rápido se le forman las cunetas otra vez. Por eso, eso no son los Energy Drinks. No, 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 no. Eso yo creo que eso. Que by the way, Yamilí es la doctora Ortiz. Es la primera persona que empezó a regañar porque yo antes tomaba mucho Monster. Muy bien. Cuando nos conocimos. Conocimos un programa de televisión hace muchos años. Programa de televisión, un hipo, la llamo yo. No, es un programa de televisión. Y me acuerdo que cuando nos conocimos era porque cada vez que yo llegaba, yo iba con el Monster y ella, permiso. Como que ella bendita, ella como un tantavo. A ver, permiso, yo sé que es verdad, no tenemos, pero ¿por qué tú tomas eso todo el tiempo? Y yo, vamos. Yo bien metía, bien metía. Ahí porque nos llevamos bien. Exacto. Y ahí yo llegaba y decía, anda, por ahí viene la doctora. A tomármelo. En aquel momento tú tenías la presión un poquitito alta. Ay, mira. Eso fue. Y como bajaste de peso, la presión se te normalizó. Pero ella cogió y me regañó el primer día que estábamos en el programa, qué sé yo. Pero ella iba, era una vez, no era todo el tiempo que tú ibas. No me acuerdo cómo era la cosa. Bien, bien. Y el otro que fue, llegó con la maquinita, la de esto de... Para la presión. Me dijo, siéntate ahí. Y empezó a tomar la presión y me dijo, mira cómo está tu presión. Y yo, los numeritos, ciento y pico. Y yo decía, yo no sé qué. Y ella habló, tiene bien alta. Y tú estás tomándote. Ay, me dio un manque. Y nunca te ha hecho caso. No, no. En verdad. Yo mismo se lo digo, que deje eso. Exacto. Sí, sí. Pero le irán a hacer las compras, o yo no sé qué ella habla. O sea, te va a chotar. Como dice mi papá, de algo tenemos que morir. Pero así fue que conocimos a Yamili, by the way, que estamos hablando, bendito, y como que all over the place. Pero Yamili tiene su consultorio en Claremont, en Florida. Ya no es en Claremont. No, no es en Claremont. Es en Orlando. Sí, en Orlando. Empecé en Claremont. No sé, pero empecé en Claremont. Me mudé hace un añito ya. Es que esos que son pájaros. De atreales. Gracias, amigos. Bueno, vamos, que la memoria aquí, aquí hay esto con memoria, gente. No hablemos aquí. Porque hay otro asunto interno. Hay una competencia. Anyway, pero tiene su consultorio en Orlando, que se llama... Espera, ahora tengo miedo de decirlo. Mira, que Alex con los nombres. Sí. ¿Cuál es? Vamos a hacer. Osana Medical Center. No, no. Se llama Osana Med Spa. Osana Med Spa. Ahora es Osana Med Spa. ¡Toma! Porque antes el nombre era Osana Medical Center. Por eso fue que dije, déjame que no me hace que le hagan cambiar el nombre otra vez. Y yo vaya y diga el nombre mal. Osana Med Spa, lo buscas. Está en Orlando y te atiende Yamily. Y el lugar, eso tiene un lugar bien bonito. A mí me gustó mucho el lugar. Está decorado bien cool. Y es verdad que estamos hablando entre lo que yo me hice y lo que Alex se hizo. Alex fue filler en ese momento. Y lo mío es Botox. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque yo he visto muchas cosas de que dicen, no, que el Botox se puede como que migrar para otros lugares, pero entonces dicen que no es el Botox como tal, es filler. Sí. La diferencia es que con el Botox nosotros generalmente tratamos las líneas de expresión que se forman cuando hacemos alguna gesticulación facial. O sea, cuando hacemos movimientos faciales, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un... ¡Esa, Alex! ¡Alex! Estas cunetas de lágrimas. ¡Todo eso! Cuando el paciente se molesta que forma el famoso número 11 y también para las patitas de gallina que se forman aquí, también se usa para el lower face. Generalmente da como un poquito de... como una ilusión óptica de que tienes el rostro más levantado. Se puede usar para los labios también. Generalmente es para mejorar la profundidad de las líneas de expresión. Y el relleno de ácido hialurónico es para restaurar el volumen. Se usa para mejorar el contorno de las ojeras, se puede usar para restaurar pómulos, para enlazo labial, para aumentar el volumen en los labios o simplemente rejuvenecimiento de labios o hidratación. Básicamente eso. ¿Y qué es lo más que te piden cuando van allí? ¿Los labios? Las muchachas generalmente los labios, pero lo más que me piden es casi siempre Botox, tanto masculinos como las femeninas. ¿Pero qué parte de la cara es la más que tienes que correr? ¿La frente, imagino yo? Sí, generalmente es la frente, el número 11 y las patitas de gallina. ¿Y cuántas bailas necesita Alex ahora mismo? ¡Levanta, levanta! Yo no puedo hablar mucho. Tenemos huellas de autopistas aquí. Las huellas de autopistas. Tres bailas más que Javier Lejesú. Javier Lejesú también, el machazo también se atiende con Yamili y como espana, tengo la libertad de hacerme ese chiste. Gracias a Dios que... Con mucho cariño, con mucho cariño. Bueno, cuando vivíamos en Tampa y todo, sabíamos cuando Javier iba a ponerse votos porque veíamos bajar los trailers de votos los vagones largos. Y decían, Dios, parece que alguien se va a hacer. Te va a hacer un procedimiento, lo sé. Y ahí era bendito, que tenía que ponerle por galones. Galones. No me veo ni razón chiste. Eso es Alex Díaz. Alex Díaz. Javier, te queremos. Un abrazo. Muy buen paciente. Muy buen paciente. Imagínate, imagínate, si eso se cobra por onza, olvídate que... Con Javier, ¡hacerme! 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 Si yo me acuerdo aquí, cuando yo lo conocía, se veía bien viejito matadito. Ahora se ve lo más lindo. Hasta pelo le nació. ¿Qué le darías a misa a él? Todo. Sí, sí. Sin miedo. Hay veces que hay que volver a nacer. Hay cosas que... Hay cosas que... Hay cosas que no tienen remedio. Hay un poquito en la frente, ves que tiene una línea pero suavecita. Puedes decirlo, puedes decirlo. O sea, cuando dice un poquito... Quema, quema. Casi ríete. Mira ahí, casi ríete. Pero mírala a ella, porque ella es la que tiene que más duerte. Pero un cerceño, como que está... Ahí, 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 pero él está a tiempo, está todavía preventivo. Si te digo la edad, estoy perdiendo camino. 28 años, mira cómo está de matado. Hay 36, hay 36, perdí a tiempo. Eso digo yo. ¿Cómo hasta qué edad es preventivo? ¿Cómo? ¿Cómo hasta qué edad es preventivo? Diadre, yo tengo pacientes de 20 y pico. Ay, tichao. Sí, voy a empezar tarde. Es que las líneas de expresión también se redan. Yo tengo una paciente que tiene 50 y algo, y ella, ella pues tiene muchas líneas de expresión. Espérate, que acabo... Ay, yo sé. Este es Max, bendito. Sí, sí. Tenemos, tenemos en el background, en el background, está, está nuestro pana Cheo, este, cheo el esposo de Yamilí, y está, está por, está por ahí, el background. Yo no sé qué tiró, pero tiró ahí por ahí, ¿no? Ah, no, fue Max. Fue Max. Fue Max. No, claro, echándole la culpa. Y echándole la culpa al pobre, el pecho, no, mira el celular, el pecho. Ay, Dios mío, él lo hizo a propósito, es que quiere salir. Sí, 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 él le encanta, disimula y... Coge el perro y pregúntale. Coge el perro y pregúntale, hijo de. Nosotros la gente vayamos, somos así. Tenemos que dejarnos sentir. Tenemos que dejarnos sentir. Ahora se me olvidó que estábamos hablando. El, eh, bueno. Bueno, fuera de mi desastre. Ah, ok, de lo que le iban a hacer a un misa. No, 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 No cambió. Ya, ya, ya. Estoy tratando de rescatar también. Ok, voy a hacer otra pregunta. Atáquenme. ¿Otros motivos que no sean estéticos que se usa el Botox? Este, se usa para hiperhidrosis axilar, que eso es, eso es sudoración en las axilas. Ok, espérate, Eso es que la gente que suda mucho, que hacen los muchos panqueños. Sí, los panqueños. Ah, que lo dijiste, lo dijiste, eso es como un hombre científico. Yo me quedé acabando. sí. Espérate, espérate. A mí me, que hagan este esto. Misael está ahí. Oh. No, pero yo tengo una excusa. Y por dentro, estoy seguro que hizo. Ey, ya hablo, digo, esta. La palabra tomó mi atención, pero no entró la, ey. No, mi cerebro hizo, ok, me doy, me doy, aquí no voy. Yo podía lucir bien y me dañaste. Ok, para los que tienen mucho, para los que fuman mucho panqueños en los sobacos. Exacto. Es para que entiendan con gente como nosotros. Mira, yo siempre lo he dicho, que aquí hay gente que nos ve, que hablan mi lenguaje, ese es mi lenguaje, el de la calle. Yo soy un tipo de la calle. De la calle. Yo soy un tipo de la calle. Verdad. Sobre todo, Ale. Bien calle. Yo soy un tipo de la calle. Ajá, perdón, pues ya me estaba diciendo que. Se usa también para, pues para eso. Este, también se usa para exceso de observación en las manos y en las plantas de los pies, pero eso es lo menos, porque generalmente a la gente le preocupa más, pues la axila. Las axila, ok. Alex se pone desodorante en los pies. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, pues tengo. Yo soy, yo soy, es un truco, un truco. Voy a hacer un truco, es un truco, un truco mío. Pues cuando usted vaya a viajar, usted lo que hace es que por la parte de, ahora voy a llamar y me dice, eso no lo puedes hacer. Este, te deseas desodorante, así. Yo tengo un desodorante para mí, y otro para los pies. ¿En serio? No estoy llorando. Y antes tenía uno que era de spray, que decía, en los deditos por la parte de abajo, una pasadita nada más que te dé, y te quita los zapatos donde sea, huele a anarquita a bebé. Truquitos de Alex. Muy bien. ¿De verdad? Sí, sí, Oh, te puedes poner botox. Exacto. Gente, gente, gente. Y yo tengo ese truco. Tú me pusiste también botox a mí para lo de la sonrisa. Ah, sí, este, y eso es, en Arroya Bichuela es, exposición de, exceso de exposición de la encía, y en término médico es este, Dios mío, gummy smile, o sonrisa gingival, que es cuando los pacientes se ríen, que tienen, que tienen un exceso de exposición de la encía. Ah, porque de la se ríen, se les sale ahí. es aquí, pues entonces yo me ría, pero como decir. Sí, y a Lila le gustó mucho ese, ese, sí, lo único que no me gustaba, me encantaba como se veía, pero que tú sientes como que esto medio dormido aquí. Sí. Como cuando ibas a tomar algo, como que te sentías raro, pero quedó, quedó de show. Sí, sí, sí. Es verdad porque yo no me di cuenta cuando, yo creo que yo fui, yo viajé. Él vino a casa como tres semanas después que tú me pusiste botox, y él no me dijo nada. O sea, él nunca dijo como que te ves diferente ni nada. Ah, pero dale la salvedad, que Misael es alguien que nota cualquier cambio. Sí. No, y que nos vemos mucho, nos vemos mucho. No, y es observador, pero que Misael llegue, y si estoy rebajando, me dice, estás rebajando, te vamos a flash. O sea, el primero que se da cuenta siempre es el, Leira se hace cualquier cosa. Oye, te hiciste esto, qué sé yo. Pero para bien, no como críticas, porque los comen para pelear, sí, que, que, sí, pero si puede ser que los observadores. Ajá, pero entonces cuando llegamos de ponernos votos hasta aquel momento, no, no, no me acuerdo ver, que nos dijéramos. Pero tú tenías también, eran los dos. pues mira, no. Es que yo no hiciste esa cara. Bajaron ocho bailas también, eran las mías. Eran las mías. Me llamó Javier de Jesús, pero es que yo no tengo cita hoy. Es para mí, es para mí, es para mí, es para mí. Sigue metiéndote el lío. Ay, yo creo no. Lo bueno de Javier es que coge golpe. Sí, Uy, qué caramba. Pero deja que tire. Ale Díaz. Exacto, cuando tiras. No misa a él. Fírala a él. Cuando me diga, ¡Sávara, Marí! Mira, y otra cosa que he visto que pregunto mucho, que sí duele. A mí por lo menos no me dolió. Este, no, es una molestia bien mínima, y nosotros ponemos como quiera anestesia, que es una crema, anestesia atópica, que es una anestesia que se le coloca al paciente, 15 minutitos antes. Y con eso, es bien mínima la molestia. Sí, no, pero eso fue lo que tú, era como una cremita, y después entonces cuando me puso la inyección como tal, que es lo que debe doler, yo no sentía. Y mira que yo estaba embarrado. Y mi problema es, es más, para que tú veas cuán problemático soy yo para las inyecciones, cuando yo voy al dentista, y a mí nunca me coge la anestesia. Por eso es que yo decía, no me va a coger, porque a mí nunca me coge. Me ponen anestesia en la boca, y cuando me dicen, vamos a chequear, y yo, lo siento, no, no entre, no, me ha hecho prender el, ya, no lo prenda, no lo prenda. Y a veces que me tienen por el dos y tres veces, el inyección, es a ver, anestesia en la boca, para que me coja. Y yo decía, esa cremita no me va a hacer nada. Pero sí, no, no, no sentí. Así que funciona. No me puedo burlar mucho, porque yo soy igual. Sí, pero fíjate, yo de chiquito, yo hacía el show, yo lloraba, pero yo he dejado que lo hicieran, porque yo siento que era peor. Ah, no, no, yo dejo que me hagan, pero yo voy a llorar. Pero se desmaye y se orina. Eso no, yo le digo, ahí estoy en coca, ahí yo estoy en coca, pero se deja desmayado, se deja cualquiera, porque, desmayado y me hagan, no hay mucho mucho que hacer ahí. Hay un momento que, cuando salió, en lo que se escuchaba, el tema tenis. ¡Ay, Miguel! Eso no lo que se escuchaba, yo decía, ¿por qué escucho eso? Y el doctor ahí, pu, 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 el resbalo no se me hagan. Ay, Dios mío. Bendito, buen provecho, porque está en Moisantin. exacto, buen provecho. Y en cuestión de cantidad, ¿se le pone más a las mujeres, o a los hombres? Generalmente, los hombres se llevan más... Sí, pero tú, el lonte... Y la poncho, ¿verdad? Y la poncho, ¿verdad? El que pone la cámara, ¿verdad? ¡Qué falta de respeto a nuestra invitada! Es que hay veces que yo me entretengo más acá, y se me olvidó poner la cámara que era y sale Leila. Perdón, perdón, perdón. Como ibas diciendo, Yamilin. Yamilin no se acuerda, lo aseguro. Sí, no, lo son. Cuando inyecto por punto, cada vez que yo inyecto las unidades, cada vez que inyecto un varón, por punto, ellos se llevan más unidad, porque los varones, como tienen más testosterona, la contracción muscular a nivel de todo el cuerpo y obviamente de la carita, pues es más fuerte y por ende, pues ellos generalmente, ¿verdad? Generalmente, pues se llevan más botox que una femenina, especialmente cuando ya vienen con la frentecita pues bastante marcada, pues sí, se llevan bastante. Pero esa es la primera vez. Si el paciente se mantiene viniendo cada tres, cuatro meses, como estamos evitando esa contracción muscular, recordemos que la piel es como un papel. Si tú tienes un papel y tú vienes y lo doblas, todos los días lo doblas por el mismo lugar, por el mismo lugar, pues obviamente esa línea se va a hacer más profunda. Lo mismo pasa con la piel. Y la primera vez, pues puede ser que ese paciente se lleve bastantes unidades de botox, pero si se mantiene viniendo a la oficina cada cuatro o cinco meses, esas líneas, como van a estar menos profundas, pues requieren menos cantidades de neuromodulador y entonces no hay que inyectar estar tanto. Sí, pero yo entonces pues tengo que hacer un préstamo para empezar. Yo te recomiendo. Vuelven a hacer. Vuelven a hacer. Vamos, vamos, que hay gente que no tiene gemelos. Estás quitando negocio. Si me doy a jorrales, mira. Vuelven a hacer. Fue lo mismo que le dije a Javier Jesús. Vamos, que vamos. Pobre. Este vídeo se va a llamar tirando a Javier Jesús. Sí, pero también. Mira, pues ya yo quiero ir a una terapia. Dale, perdón, sí, ¿verdad? Que ya llevo 25 minutos de terapia. No sabía. con la terapia. Ajá, vamos, zumba. Espérate, es que tengo dos. Ajá. Ok. Bueno, me gusta, pero ya está preparada. Sí, ya está dando gracias. Espérate, ¿está bien quejarse o devolver un plato en un restaurante? Ah, antes que nada. Se va a decir la historia completa. yo creo que la podemos decir. ok. Yamili, este... Por eso para, como Yamili está aquí, Yamili no la conoce. El siguiente segmento nos refleja el sentir de Yamili Ortiz. Exacto. Exacto. No, ok, vamos a contar la historia. Lo que pasa es que fuimos a comerlo otro día a un restaurante. Sin marca. Bueno, porque habían dicho que estaban putos para el problema. Ya está, ya está. Hola, ya Leira lo... Ok, ya, ya está. Fuimos a comer a este restaurante y la comida de Leira... No, vamos, vamos, vamos más patra, más patra, más patra. Ok, dale. Ok, estamos decidiendo para dónde vamos y yo quiero un food truck que se llama Supremo que es como de comida mexicana y Alex quería La Pachanga que es un restaurante que está aquí cerca mexicano también. Bien bueno. Fuimos a La Pachanga fuimos con su idea. Pero teníamos mucha hambre. Ajá. Llegamos a La Pachanga y nos dicen que es una hora de espera. So, ¿cuál es la siguiente opción? El que yo dije. Pues no, dijo, vamos para este lugar que no voy a decir el nombre. Y estaba cerca. Mira, Alex casi me brincó y me hizo... Sí. Y yo no tuve... Yo estaba de turista. Ajá. Yo, donde fueran, yo voy a comer. Y yo, pues sí, la segunda opción era Supremo porque vamos a este otro restaurante. Una cadena. Ajá. Entonces, llegamos, ellos piden su comida, yo pido una ensalada porque yo dije, pues me voy en light. Cuando me llega la ensalada, la ensalada picaba. Pero exageradamente yo no puedo comer pique por el reflujo. Ajá. Entonces, yo digo, mira, no me puedo comer esto. Y Alex, Alex es de las personas que él no devuelve un plato. No, yo odio devuelvo un plato. Es como que no. Y yo, mira, lo que pasa es que en el menú no decía que picaba. O sea, mira el menú, decía salsa ranch y esta salsa no es ranch, esta pica. Pues llamamos al mesero y me dice, mira, pues fue mala mía, no te dije que picaba. Y yo le dije, mira, no es mala tuya como tal, es del menú porque el menú no dice que pica. Este, pues nada, te la vamos a cambiar. Y Alex ya estaba con una vergüenza. Sí. Bueno, él no dijo, te la vamos a cambiar. Él dijo, voy a hablar a ver qué hacen. Ajá. Entonces, pues ahí fue. Me trajeron mi plato, estaba buenísimo. Y el mío también. No, yo traté de esperar. La salvación es individual. Yo traté de esperar. Lo traté. Ajá. Entonces, me traen la comida, pero me la trae el gerente. Y no, y me trae la salsa aparte, las dos salsas. Y yo no, yo no la necesito. Ya eso estaba nebuloso. Estaba nebuloso que me trajera la misma salsa aparte. Y yo no, yo no la quiero, no puedo. Pero te la hicimos nueva. Ajá, ajá. Y pues le tiro yo la salsa ranch y empiezo a comérmela y cojo un pedazo que picaba bien brutal. Y ahí yo hago esta ensalada. Es la misma. Es la misma. Le pusieron más por encima y ya. Entonces, pues yo dejo de comer y llega otra mesera que no era ni tan siquiera el mesero que me estaba teniendo. Están brincando. Están brincando. Están brincando. Sabes, ya la finura de Leira se fue al piso. ya era. Pero yo estaba tranquila. Qué gustero. Qué pasa. Misael, yo estaba tranquila. Ale la tenía así como que agarraba la silla y yo así como que ay bendito por favor no. Yo decía ay gracias que yo comía. Al principio lo que pasa es que contra, había pasado como una hora. Había pasado más porque creo que ese día grabamos y pues no habíamos comido pues fuimos a comer y entre ir al otro lado que no pudimos llegamos al lugar. Dios mío, qué bueno. Estaba aquí y lo iba a decir. Me caché, me caché, me caché. Pues de verdad, sabes, y cuando llegamos esperamos como que eran un poquito allí más llegó el plato de Alex primero, llegó el mío y después llegó el de Leira y pasó lo que pasó. Entonces, pues le trajeron el nuevo. Pero Alex mismo decía como que mira, pero a lo mejor no sé que si esto y lo otro y yo, porque yo veía a Leira y decía, es que si me pasa a mí me daría coja. Es que sabes qué es lo que me molestó, que me tratarán de cogerle salgana. Sí, sí. Como que... Porque él le dijo literalmente, te lo hicimos nuevo. Ajá. Y cuando yo pegé el calvón, se veía la salsa. Se veía la salsa. Entonces, el gerente regresa a la mesa y me dice, te voy a explicar qué es lo que pasa. Eso tiene unas tortillas, como una... El pollito, que el pollito... No, el pollo no, el chips. Ah, los chips en ríos. Ajá. Que los chips pican. Y yo le saco un canto de lechuga y yo, mira la salsa. Sí, pero él dijo, él dijo, no, pero esa es otra. Esa es otra. Ese no es la... Y yo le... Y yo escarpé y le dije, es el mismo color. Y yo, bueno, sí, ya no había break. Que por poco llevan la ensalada en el microscopio. Sí, es. Y ella tuvo a la ley de decirle, pruébala, pruébala, vayas a picar. Pruébala. Entonces, la cosa es que ellos me ofrecen otra cosa, pero ya había pasado tanto tiempo y me había comido una sopita que ya yo no tenía hambre. Es como que, no, está bien, no. Y pues nos fuimos. Pero es como que Alex no puede bregar con eso. Como que yo siento, ¿verdad? Yo que tuve negocio de comida, como que yo prefiero de que tú me devuelvas el plato y me digas que salió algo mal a que después te vayas y por las redes sociales me quemes. O hagas un podcast. Lo que... Lo que... Pero lo que pasa es... Lo que pasa es que después el chavo, el que cogió la orden, se lo decimos, y él dice como que, bueno, deja ver, a ver si no te la cobran y es como que, brother, ¿por qué ya no comió? Porque no pudo comer. O sea, obvio que no se la... Era como un favor a la leira. Ellos fueron los que me dieron la... El güey fue súper cool y al final, es verdad, pero él lo hizo bien. Es que él era bien humilde. Y el muchacho nos decía, ay, gracias a Dios que le dieron te brego. Exacto. Dios mío. Brother. Y le dieron mirar. Bregó a Leila que le hizo un show allí porque con hambre. Gracias a Dios que le dieron te brego y les quitó la ensalada. Y Leila, que no me la lleve el quitado, me quedo con el canto aquí. Pues, ok, a la pregunta. ¿Está bien el tú devolver un plato? Sí, el plato te lo sirvieron como no era, está malo. Hay veces que yo pruebo la pechuga y está bien dura que se ve que no la acaban de hacer. O sea, ¿está bien devolver un plato? No, yo no voy con eso. O sea, aunque esté malo, tú te lo comes. No me lo como. No lo devuelvo. Después como otro. No, yo no. Es que depende porque contrae gente que se come casi la mitad del plato. Pagate, por le 20, 30 pesos por el plato. No lo como. Y me puedo ponerla ahí, tú qué sé yo, pero no me gusta devolver un plato para atrás me causa una vergüenza horrible. De verdad, es algo que no lo puedo. Yo soy un poquito así. Lo que pasa es que en ese caso era como que fue, fue, fue medio charlatán lo que hicieron. Sí. Que esa fue la parte que yo soy igual que tú y yo sé. yo soy mejor. Víjate. Yo, yo, yo sé que Leira se podía poner este, pues como. Leira se puso capre. Pero es que es bien bucero. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso no lo estoy diciendo yo. No, pero es que le mintieron, la cogieron. Esa es la parte. Eso es lo peor. Sí, sí. Pero, ¿tú devolverías un plato? Yo lo pienso siempre, pero no es porque me dé vergüenza de devolverlo. A veces lo pienso porque me da miedo lo que hagan allá adentro con el plato. Como, ¿qué habrán hecho con el plato? Exacto. Ellos cogieron la verdadera. Tú no quieres esto. Y le echaron más. La pusieron en la mano y la lavaron. ¿Sabrá Dios? La lavaron. ¿Qué dijo? ¿Qué van a meter el pique? Checate como yo. Nacho, dale para atrás a tu mano y se nos va a comer todo. Dame. Te pago cinco pesos y se nos va a comer. Hicimos que el cocinero perdiera los cinco pesos, bendito. Ay, ay, ay. ¿No has devuelto plato? Este... Déjame, déjame mirar a Cheo. ¿Has devuelto plato? Mira. Yo lo sé. Mira. Sí, sí, he devuelto plato. Depende del lugar, no sé. Yo miro, tengo como que un criterio. A veces me cogí un poquito en lo que te dije, pero a veces, si es que está, si está frío el plato, que a veces tú vas a los restaurantes y se supone que el sol te lo den, o sea, la comida ahí está fría, yo ahí, sí, mira, lo puedes calentar un poquito más. cuéntalo de España. Cuéntalo de España. Cuéntalo de España. Acabas de decir, la voz celestial. Sí, sí. La voz celestial acaba de decir. La voz celestial acaba de decir. Las papas majadas, las papas majadas. En España. Sí. Ah, pedimos una, era como un relleno de papas de aquí, literal. O sea, es que era como una fritura. Ajá. Y entonces por fuera estaba, pues obviamente frito caliente y cuando yo pruebo eso, eso estaba congelado full. Ajá. Y le digo a la muchacha, mira, esto está frío. Ay, eso es así. Así es que se come. ¿Qué? Y yo, ¿qué? Este, y me miró así como que media rara y después. Tú sabes lo que es un microondas. Dale cinto, dale cinto, dale cinto. Después fue la... ¿Pero dónde fue eso? En Barcelona. Porque nosotros fuimos a Madrid y en Madrid es un bien como, como serio, como seco, serio. Sí, no, yo también. Ah, guau. Eso fui yo, eso fui yo. Disculpen. Continuando, fuimos a Madrid, no, fuimos a un restaurante y en el menú decía crema catalana quemada y yo decía, ¿será crema brulee esto? Y le preguntamos a la mesera, era una mesera, y le pregunté, permiso, esto, esto que dice crema catalana quemada, es crema, ¿qué es eso? Y ella me dice, pues una crema catalana quemada. Y nosotros, ah no, caramba, pues ya, ya está. Gracias. Eso mismo es lo que era. Dame uno, dame uno. Para confirmar. No digo y no va a joder si. en general ellos son así. Yo también tuve la misma percepción. Sí. Pero a ti por lo menos me tocó eso frío. Eso no. Anyway, cuando me toca comida fría, yo sí puedo decirle como, tú le puedes dar un poquito más de tiempo, pero no viro el plato. Dame este mismo, mételo al microondas. Feliz, no hay ningún problema, está bueno. Mételo al microondas que yo estoy feliz. Dale dos minutitos y me lo trae para atrás. Y así sí lo puedo bregar. Pero decirle como que no, mírame eso. A mí me pasó como un mofongo. Cuando yo abrí así, había un pelito, larguito así, y está. Entonces si hubiese sido superficial, porque con el hambre que yo tenía, ¿sabes? Pero es que ya tenía... El pelo, el pelo era racio, era racio. No, estaba... Estaba entrelazado. Entrelazado, entre la comida. Y yo de la me... No, me razón y tengo que... Sí, me pasa eso, pero no, no lo entrego. ¿En serio? Sí. Pero es que, brother, estaba como que... Un pelo yo así, ya, me ha pasado también. Mira ese pelo. Ay, me pasó una mejor restaurante y me cambiaron el plato por otro que no tenía pelo. Y era lo que tú querías. Ese es más caro, tiene pelo. Gourmet. Y no me lo co... Y al final, por el incidente, pues no me cobraron el... El pelo. El pelo. A mí me lo cobraron. Me lo cobraron y me hicieron cara cuando lo pedí. De verdad. Era como que... Pues está bien. Y yo, pero si tiene un pelo. O sea, ves que tú has devuelto entonces. Bueno, pero... Pero es que, Alex, mira, Alex, esto es una historia que podemos contar también porque estuvo Yamilí en dorado. No voy a decirte un poco nombre. Y fue con Yamilí. A ti te dieron un salmón y tenía un montón de pimienta. No, no. Es que le dije que yo no puedo comer pimienta. Una condición de salón. Y le digo al mesero, por favor, ¿tiene pimienta? Sí. Que no tenga pimienta. Ah, pero te pones yo, le digo que no tenga pimienta. Fácil. Parece que le dije extra pimienta. Los pedazos de pimienta eran bien grandes. No era como que en polvo. Eran cantos. Entonces, él, en vez de decirle, mira, yo te dije sin pimienta, cámbiamelo, qué sé yo qué, porque me hace daño, empezó a echarle un poquito la pimienta al lado y empezó a comer. ¿Sabes qué? Le dio dolor después. Ay, Dios. Por no devolver el plato. Pero ese mismo día Yamini salió peleando con el mesero. ¡Diastre! Ese mesero. ¡No, yo llevo plato! ¡No, yo llevo plato! ¡No, yo llevo plato! Vimos a un lugar, a un lugar medio fino, en Dorado, y este mesero llegaba con unos jaropas a carabir. Pero era bien fuerte, hermano. Demasiado fuerte. Era como que el tipo llegaba y me dio un pase. Y como que, ¿qué quiere? ¿Qué sé yo? Pero, o sea, como que yo decía la mujer es medicinal. Como que cool. Vamos, que la vida es bella. Es que lo necesita. Pero es que al final era, no me acuerdo bien, era como que pero primero fue como una botella de vino a la otra persona que andaba con nosotros que creo que él pidió algo, una botella y él llegó con la botella y la abrió sin tan siquiera enseñársela. Entonces le dijo, no sé si le dijo como que ese no era el que quería y él le dice ya la abrí. Como que ¿qué vamos a hacer y ya la abrí? La abriste tú, no fui yo, pero... Y él como que, estás viendo, esa fue como que la primera cosa que nos pasó. First one in. Después, yo no sé qué pasó, algo con los postres, creo que alguien no quería postres, pero él como que le trajo el postre. Creo que alguien de nosotros no quería postres. Él trajo tres postres y creo que era uno nada más. Pero después decía, no lo puedo mirar él. Así fue, se lo tienen que comer y era como que, mira, tranquilo, vamos a comer los postres, pero ya era como que, mano, ya estábamos como que... Pero no miramos los postres porque era que nadie quería postres y él los trajo. No, no, de eso, ahí voy, ahí fue que todas las mujeres. Yo creo que no... No sé, en el ticket aparecía, era, habían pedido unos, unos tragos eran, o unas copas de vino o algo así, no me acuerdo. Pues en el ticket no aparecían las copas de vino, no aparecían los tragos. Aparecían un montón de cervezas y nosotros, hey, espérate, ¿alguien tomó cerveza? No, le decían al mesero, mira que aquí aparece un montón de cosas que no están para que la quite. No, 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 es que tú mira, se cuesta lo mismo más o menos que el... Más o menos es lo mismo. Más o menos es la misma vaina nosotros. Ya ahí. Se fueron, éramos tres parejas, ¿verdad? De las tres parejas nos quedamos los tres hombres acá y las tres mujeres allá peleando en el mesero. ¿Por qué siempre los hombres se quedan como que atrás? Acho, atrás no, que yo era vergüenza que usted no estaba haciendo pasar allí. Y en ese corillo estaba Leira y Yamili. Falta la otra, este, Bri, perdón, le dimos Bri de cariño, pero el nombre de ella es Briseida, Briseida, Briseida. Cambiamos saludos allá, pero anyway, Bochor no me hacen pasar en Dorado. Bochor no te estábamos defendiendo. Cuidando los chavos, cuidando los chavos. Sí, más o menos cuenta lo mismo. Exacto. Con chavitos. Andamos con otro muchacho, estaba chévere, otro pibe, otro pana, y decía, estaba ahí, estaba ahí, se paró allí. Sí, porque él había sido primero el de la botella de vino. Porque él era el que, básicamente, el que la vianda está asajado me fue también si va a él. No, no, para, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, hermano, no, no, no. Y yo no me acuerdo qué fue lo que se hizo. Yo creo que terminamos pagando, era como que mira, cóbranos y vámonos para la porra. Sí, sí. Y era como que nos quería cobrar también todos los postres que trajo, que no le pedimos. Y es como que, pero es que yo no te lo pedí. No, pues ya lo hice, ya está aquí. Por eso, cuando es así revoluce, por eso ya yo no pido postres. Pero ahí yo estoy de acuerdo, a mí no me importa que ya lo traje, si yo no lo pedí, te lo llevas. O sea, porque tampoco es abusar. Lo que a mí me daba la vibra era de que quería vendernos más cosas. Sí, sí. Entonces como que fue un error, supuestamente, y es como que, ay, ya los traje. Es que los vio de chavo, y dijo, esta gente no les va a doler. Le voy a sacar la semana. Con esta cara de cabra que le dijeron de chavo. Y le dejaron propina. No, yo no creo, mira, se dejó propina. Y Cheo, Cheo se tiró la clásica. Porque al otro, en lo de la ira, se dieron, como quiera, el otro tema que tenía de terapia es eso. Si te dan un mal servicio, tú debes dejar propina o no. Porque en el caso de Alex, si le dan un mal servicio, el del 15. Si le dan un mal servicio, entonces el del 20. Pero es como que, pues si tuvieron un mal servicio, él está dando un 15. No, espérate. Ok, mira mi mayo quechua acá. Porque ahora mismo, lo que pasó en el lugar que fuimos, no fue culpa del mesero. Y él fue bien atento. ¿Sabes? Pues como contra. Contra, no voy a penalizarte, ahora, lo que pasó en Dorado, allá fue culpa del mesero. Allá, hombre, me importa un divino el tipo. Pues ahí no. Pues al de hace poco, le dimos el 15. Pero normalmente, dejo el 20. Siempre como que... Pero en el de Dorado, dejaste el 15. No, yo creo que no dejé nada. Porque me... Yo un dolor de la vajiga que me dio. Pero es que, lo que tienes que hacer era devolver el plato. No, no. Prefiero el dolor de la vajiga. No, no hay propina. Así que para cuando vaya un gesto en el tuyo, tú quieres propina, asegúrate de matar pimienta. Yo siempre dejo propina. Yo nunca había hecho eso hasta una sola vez que fuimos a grabar un video musical con Jonathan, que es uno de los que yo trabajo. Y Jonathan ahí, no, ese sitio yo he comido ahí. Es buenísimo. La esposa de él estaba preñada. Y ya era de noche. Pues fuimos a... O sea, todo el mundo pidió y pasaba media hora, 40 minutos, una hora. Los platos no salían. La mesera que nos atendió se fue de break. No dijo nada, mandó a otra. Y nosotros como que reclamándole a la muchacha, como que ella, ah, es que yo lo que vine a ayudar, yo no sé lo que ustedes pidieron. El trato fue así. Pasaron dos horas y ahí llegaron nuestros platos. Llegaron los platos y malísimo. Y de verdad, yo nunca había hecho eso, pero ella fue sección por sección dando la maquinita y yo nunca le había dicho un no a una propina. hasta ese... Porque es que, brother, dos horas la comida estuvo malísima y ella como que no estuvo pendiente porque se lo decíamos. Entonces, la esposa de Jonathan estaba preñada contra como que por lo menos consideración con ella. Pero eso fue el trabajo de él, no tuyo. No, pero... Por no querer pagar la propina, se va por la otra. Yo estoy dando un ejemplo, yo lo hice por mí. Y de verdad, me sentí bien sucio dándole a cero. Eso sí, yo no me atrevo, aunque me den un mal servicio, no me atrevo a no dejarle propina. Por la cara, por la cara. Pero voy a decir algo que yo hago que no es propina, pero yo no me gusta esto como que cuando me obligan, por ejemplo, vamos a estas megatiendas y te dicen, ¿quieres dejar? ¿Vas a donar? No. Yo dono acá, yo dono acá. Pero esto de donarle, este... A no sé qué, porque siempre es algo diferente. No, y tú, en todos lados, tú vas a una farmacia y te quieren hacer donar para los niños azules de Cuchibus Tlengs, este, o lo que sea. Pues yo como que si yo quiero donar a la entidad, yo dono directamente a la entidad. No voy a donarlo a través de presos y yo. Y yo creo que lo hago mal, pero no voy. Y Yami, y en Orlando está como que en todos los lugares te piden propina. Aquí es Starbucks, este... Hasta ahora, en el aeropuerto, cuando iba a volar ahora, cuando tú compras en los kioscos del aeropuerto, que te sirves tú, tú coges tu agua, así. Sí, pero la persona lo pide por estar ahí. Porque es parte de la aventura. También te preguntan que si tienen propina. Y también hay que estar pendiente porque los restaurantes en general, a veces te piden cuando tú recibes el imbo, o sea, la cuenta, te piden la propina, pero más arriba ya te incluyen una propina. Y si tú no lees, sí, ya está incluida el 18, el 20% y no está... O sea, siempre hay que leer el recibo. Ah, pues yo... Porque eso lo hacen en bastantes restaurantes. como comela ahora mismo y yo no quería hacer el chivo. La hora es donde estábamos. Y él me dijo, él me dijo, ¿quieres verlo? Y yo dije, no te apures, no te apures, comió por ti, comió por ti. No te apures. Gracias, gracias. Él bien contento cuando te fuiste. Salí, le llamó a la doña, ya tenemos el pavo en casa. Ya te incluyen la propina y no te dicen nada para que tú entonces pongas propina adicional y uno pone la propina pensando que la propina no está ya incluida y le ponen doble propina. No, pero aquí, aquí ya está. Teatro, pero estoy en shock con lo que dijo. Tú coges las papitas, tú coges todo, lo vas a pagar y te piden propina. Pero es que a mí me han pedido propina en el servicarro. En un Starbucks aquí en Guaynabo. En Starbucks, en Starbucks. Y te sacan la cama y... Ya no lo hacen, parece que alguien se quejó. Pero antes te sacan y decían, porque te lo dicen duro para que como que tomemos gente y que no se sientan mal. Y yo, no. Es que en Estados Unidos tienen un poquito más de paciencia. En Puerto Rico son más bravos. Como que, ¿cómo me va a estar pidiendo propina si no tienen... No, pero es que en Puerto Rico tenemos... El gringo no le importa. El gringo te pone, Y ya está. Pero en el puertorriqueño tenemos esta presión social de que cuando te lo dicen alto es como que, miércoles tengo que decir que sí. Porque si no, ¿qué va a decir el diablo? Bendito, yo sí le doy porque no sé, siempre me tratan bien. Pero como que eso es parte del servicio al cliente. Eso no es como que razón para dar propina, pero siempre la doy porque de verdad siempre son súper chulos. Es que yo digo, hay restaurantes que le pagan, creo que no es ni el mínimo. Es verdad. Y ellos viven... Ahí yo doy lo completo porque... Y también el trato se siente. Pero yo siento que es justo. Si la persona no se lo ganó y te dio un mal servicio, pues contra. Como que yo darte propina es parte de la experiencia. Si yo tuve una mala experiencia, ¿por qué te lo voy a dar? Como que estoy premiando algo ahora mismo. Pero es que no me atrevo porque me da pena no dejarlo. Es que me dejó ya a mí pensando en lo de ahorita. Pero fuimos un lugar bien bonito. Es un rooftop en Isla Verde. Y nunca hemos... Alex hizo una reservación para el rooftop. ¡Ya! Va a estar brutal. Y cuando llegamos nos sentaron. Por eso es que... En el salón. No, no. Espérate. Ok, ha caído un diluvio hoy bien brutal, ¿verdad? El día que estamos grabando este podcast cayó un diluvio en Puerto Rico. Y cuando llegamos al lugar ya había parado el diluvio, pero estaba todo. Parece que la parte de arriba estaba todo mojado. Pues nos sientan en un salón cerrado y era un recoveco ahí que se veía bien feo. Y yo, esto no fue en la foto. Entonces ya milichos acaban de llegar. Como que era como que ha hecho para pasar un ratito cool, algo que se vea nítido. Estábamos con Leira, que sé. Y como que esto no era. Y le digo, mira que el rostro, la parte de arribita. Y ya ha hecho voyadito y me dijo, esto se ve bien feo a caber. Pues le decía un muchacho y me ha hecho y dice, no, lo que pasa es que está mojado arriba, no nos estamos dejando pasar a nadie. Y ya yo me estaba resignando. Ah, no, y dijeron, y no tenemos platos principales, es aperitivo y bebida. Y bebida. Y ya de ahí estaba como que. Entonces empezamos a ir, nos paramos de la mesa, como que pues, como que, ah, diátreme, pues ¿qué hacemos? Y yo empecé a buscar en Google. Otros lugares. Empecé a buscar, pero lo dijimos, creo que cometimos, fue una brutalidad, pero no funcionó. Ay, que mustero, estaban los dos ahí. ¿A dónde vamos? Porque si no estamos en el rooftop. Usamos la psicología, la psicología. Y no, yo saqué Google Maps, bueno, rooftop, queríamos un rooftop. Habíamos uno burlando. Saberos para atrás. Bueno, la cuestión es que el muchacho de momento llega, miren, caballeros, si quieren, estamos limpiando una mesa arriba, está seco, pero van a tener que esperar como que unos cinco minutos allí en lo que limpia. No hay problema, vamos a subir. Y fue, nos trataron súper bien, nos encantó el servicio, el, la comida, la comida, estaba riquísima, nos gustó, se me olvidó el nombre del lugar, pero creo que se llama, Ether o algo así, Ether Rooftop, no me acuerdo, en Isla Verde, brutal, el lugar está brutal, pero en el San Juanita me vamos a mostrar. Arriba en el rooftop, está bien bonito, queremos volver. Y estuvimos allí, súper chévere. Pero me quedé pensando en la ropa. Nunca viste el ticket. Ah, no, no miré el ticket, pero, pero, este, no me siento mal si le dejé más, porque la verdad es que el tipo dio la media extra. sí, porque estábamos abajo, él fue hasta arriba, limpió, ah, ¿qué mesa quieren? Tenemos aquella que está allí. Y él fue la limpiojo. Lo que ellos lograron por decir, ¿dónde hay otro rooftop? La psicología, la psicología. Entonces, pues nos dio la mesa, pusieron todo inbonitos y nos trataron súper bien, súper bien. Me dio dos sorbetos, porque ahora los sorbetos en Puerto Rico son los de, los de calitón esos, que te chupas. Entonces, mi piña colada se llevó hasta la mitad y ya, porque no chupaba más nada. Y Alex probó risotto por primera vez, porque él decía, es que la textura no me gusta. Y a Mili le dice, ¿y tú no comes arroz con dulce? Es verdad, es verdad. Sí. Y arroz con leche también, pero bueno, sí. ¿Y te gustó? Me gustó, me gustó, estaba bueno. Cogimos uno que era risotto de trufa, trufa, de trufa era. Estaba bien bueno. Bueno, yo sí del hambre, pero estaba bien bueno. Estaba delicioso. Lo brutal fue que estábamos ya terminando de comer y se sentían las gotitas. Que empezó a llover de nuevo. Y ahí dijimos, ok, vámonos, olvidate el postre. Y ustedes pidieron. Olvíate el postre, vámonos. Nos pasó como, bueno, por aquel lugar fue que no fuimos sin el postre, porque no había para ir. No, yo me asusté de que él pudiera hacer el postre. Sí, yo le dije, cancelame el morten. Ay, perdón. Es que, ale especial. Ale especial. Adiós, hay muchos lugares que venden. Ale especial. Hay muchos lugares que pueden vender eso. Podría decir un volcán de chocolate, pero no. Para el pitar. Me olvido lo iba a decir y todo. Dios mío. y sabrán que una vez salimos de ese lugar. Ah, pero no chotera. Del lugar que Alex no choteó. Ajá. Le pasamos por el lado el food truck de su prego. Por eso es lo que yo estaba diciendo. Y yo, si hubiésemos ido ahí. Y yo, yo te secundo, yo hubiese comido ahí también. Yo también. Tú decidiste aquel otro sitio y no sé por qué. Hay veces, hay veces que uno, eso es para tu cara que manda en casa soy yo. Dile ahí, dile ahí. Ya se comprobó, se comprobó. No busques más, no busques más. Yo no comí por tu culpa. Las mentiras aquí no son permitidas. No, después cuando llegamos acá, yo te dije a ti que yo quería ir a Supremos, pero tú con tus mejores ideas, porque después dice que soy yo la que tiene las mejores ideas. Es verdad. Yo parecía el hijo de ellos dos así, tranquilos. Misalén estaba atrás chupando el dedo. Pero salimos, me acuerdo, pasamos por el food truck y le digo, mira, en ese lugar cocinan bien buenos. La chilena estaba conmigo mirando para otro lado. ¿Y qué terminaste? Tú dijiste que te ibas que comer. Una batida, una batida, una batida de proteína. Se tomó una batida de proteína. Una batida de proteína y a dormir, a dormir en forma. Le dijeron, no, pero no te quedes sin comer, por favor. A ver si, no, está bien, gracias, gracias. Me miraba más y decía, no, yo estoy bien. Pero ese lugar en específico, porque también una vez ahí le sirvieron a todo el mundo la comida, pero se le olvidó la mía. Yo creo que tienen algo en contra mía. Una vendetta. Dijeron, este, leíra llegó aquí porque tú di, bueno, no sé. Nos fuimos, nos fuimos y la muchacha siempre hacen algo. Sí, porque no. Siempre un problema con ellos. El muchacho, el problema no era con el muchacho y el muchacho en una, estábamos buscándolo para pedirle algo y como que otra vez se rabió y se metió, están buscando, no, es que están buscando a fulano. No, ya salió. Y él estaba detrás hablando con el gerente. Así de lo más normal. Y él, no, pero míralo allí. Ah, sí. Pero es verdad, si me olvido de eso. Ella está hablando conmigo y me dice, ¿los puedo atender? Y yo, sí, lo que pasa, mira, es que le explicamos el problema de la ensalada, qué sé yo. Me dice, ay, no, pero es que pasa que el mesero, me quedó yo acá algo porque el mesero ya salió y yo le digo, es que míralo ahí, está hablando con el gerente. Hablando de atrás y ella, ajá, es que lo que pasa, puede ser que ya ponchó, pero todavía, y él fue el que me trajo la cuenta después, después él me atendió de nuevo. Seguí un gato hablando con nosotros. ¿De acuerdo a salió flaco? Porque cuando yo poncho, yo tengo una cosa, yo poncho y me da algo, él me queda hablando allí. Pero eso es un empleado que vale la pena, un hombre que ponchó y seguía trabajando. Y seguía. Aprende, aprende. Lo que hace es que hay camaritas por ahí. Eso es así, mi trabajo. Y dice que trabaja duro, por favor. Anyway, podemos ir a ese mismo restaurante, pero hay otro en el área de San Patricio, en Montevideo yo creo que hay uno. pero no mencione el nombre porque entonces nos vamos caminando en cada uno. ¿Qué contas? Yo me comí mi comida. Mi comida estaba buena. Eso yo decía, yo decía, está bien buena, sabrosa, sabrosa. Gracias por no ponerle pepinillo, me dio pimienta. Gracias por no ponerle pimienta. Sí, porque si no se la comía y después estaba aquí. ¿Verdad que eso es bien peligroso lo que él le da a los divertículos? Sí, es bien peligroso, sí. Sí, nunca te debes de comer una comida así. ¿Sabes? Si tú sientes la pimienta porque después... Después la presión social. El hambre es más, el hambre es más. El hambre fue... Me traicionó el hambre. En aquel momento no, en Dorado yo tenía un hambre. A Leira lo traicionó el cocinero. A Leira lo traicionó el cocinero. El gerente, el gerente. Y a él lo traiciona después otra cosa cuando llega acá a la casa. A mí. También. ¿Viste cómo entonces empieza? Yo no he dicho nada. Empezamos hablando y terminamos hablando de eso. ¿Viste? Sin comentario. ¿Viste? Ya vení para que tú vea bien. Qué cafre eres, Leira. ¿Qué dijo este? Y el muerto lo hice yo. No lo había cogido. No lo había cogido. Era para que no lo cogiera. Ya está hasta colorado. Está bochorno de lo que dijo. Sí, es verdad que sí. Porque me prendé, me prendé. Al lado de ella me lío. De una doctora. Tuviste un reflejo gastrocólico. Dacho, mira. Tú vuelves a decir esa palabra aquí y se me mira un ojo para atrás. ¿Reflejo qué? ¿Reflejo qué? ¿Cómo es? ¿Reflejo gastrocólico? ¿Gastrocólico? ¿Eso sería como una porrucha? Eso es bueno. Eso es bueno. Reflejo gastrocólico. ¿Reflejo gastrocólico ahí? Eso se te va a olvidar a ti. Eso tú estás bien. No lo vamos a dar. Cacho, acabo de tener un clase de reflejo gastrocólico. Y así la gente no se puede quejar porque no es tan gráfico. Oye, tú vuelves como a reflejo gastrocólico. Esa es buena. Esa es buena. Cacho, está la parte de... Anótala, anótala. Reflejo gastrocólico. Ya está. No la anoto. Si se te olvida, pues ya puedes ir a este podcast. Porque suena hasta bonito. Exacto. Y no. Tú tienes cara de reflejo gastrocólico. No, ya. No abuse. No abuse. No abuse de... No dañe. No dañe. No dañe. Por favor, le pueden decir a Misabel si hay que ustedes entienden. No, no. Si hay que ustedes entienden que Misabel tiene cara de reflejo gastrocólico. Mira, chicos, déjalo. Me parezco o no. La gente está puesta. Déjalo, que ya le tienen un montón de sobrenombres. Le dicen Misatulip. Misatulip. Me aparte de respeto. Porque como que está jamón. Está jamón. Misatulip. Sí. Pero espérate. Ya me pasa que le hemos intentado buscar para ganar. Ey, mira, yo no voy a tocar más. De hoy en adelante es el tema mujer aquí. Creo que debe ser que él es selectivo. Exacto. No, porque es demasiado. Es bueno que me entienden aquí. Una persona inteligente. Digan algo en contra de lo que ella ha dicho. Digan algo. Cuando este podcast acabe, yo te voy a hacer un puesto. No hay nada que contar. Ay, Cristo majo. Este, anyways. Yo creo que ya podemos insertar. Mira, perdiendo por lo de Misatulip, alguien puso, inviten a Lili al podcast diciéndole a Misatulip la verdad en la cara. Ah, Lili Aponte. Es una chica que siempre comenta... ¿Te sabes el nombre hoy? No, por fin. ¿Qué pasa otra vez? Se ve en todos los comentarios. La que escribe es ella. En el podcast pasado se me olvidó el nombre. Dice yo formar un lío aquí. Pero ella es la más que comenta en todos los podcasts. Pero lo bueno de ella, lo bueno que dije que es bueno, para que siga haciéndolo, es que comenta seis veces en el mismo podcast. Exacto. Y es alguien bien chulita. Y de hecho tiene un TikTok que ahora hizo un TikTok aparte de la terapia. ¿Sí? Sí, hizo un TikTok aparte. No me acuerdo el nombre ahora. Un TikTok de la terapia en donde coge clips del podcast y lo sube a TikTok. Y me pidió permiso. Ella va a pegar a cobrar y yo todavía no. Es como lo primero que nosotros. Que te vaya bien entonces. Que te aproveches. Y yo estoy tan hablando. Sí, sí, sí. Le dije, tú quieres que te mire la foto para que veas. Mándale el arte oficial. Envíale el Imer para enviarte el arte oficial, la animación, todo. Mira, que Misa Tulip no le gusta pagar porque es maceta para él mismo, no me imagino con pareja. Esa es Lili. Esa es Lili. Está barriendo el piso innecesariamente. ¿Qué yo te echo a ti? ¿Qué yo te echo a ti? Ella está como Jesús ahora. Sí, la hater. Pero, ¿qué hay que decir algo? Antes de cerrar, gracias a Dios. Hay que decir nada. Dios sepa a dónde va. Yo no le he puesto a ningún lado. ¿Podemos decirlo, Misael? ¿Podemos decirlo? ¿Por qué tú te... Dale. Ya lo dijo yo. Pero es que después... Dale. Gracias a Dios. Salió. Misael es un hombre nuevo que salió... Ya no es maceta. Ya... No, no, no. No es maceta. Sí, porque no voy a dejar de comerla ahora. Se ha comprado... Señores, señores, Misael, se ha comprado una tronco de guagua. Pero no la baratita. No. Se compró la top de una guagua bien bonita. La que está bien bonita. Salud. Tú la viste, ya que está linda. Tú sabes el nombre. Es que se me olvidó. El de la amiga tuya. La amiga tuya. No me acuerdo de Lili. No me acuerdo de la amiga mía. Ah, porque la compré con una... Hice un intento. Háblate y háblate un momento. Y va a ser lo mismo. Ay, bendito sea el señor. Hablable. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te ayudó? ¿Qué ibas a decirle a ella? No, ¿qué? ¿Qué fue? Porque Ale me dio... Ale... Sí, sí, sí. Ale me dio la con... Ana, Ana. Se llama ella. Papá, tú te vas a encantar. No, yo. Esa mente mía. Yo soy un despistado. Este es el segundo podcast que pasa algo con un nombre. Este... Eh... Fueron bien atentos conmigo. Bien pacientes. Sí. Y, pues... Estuvieron el día entero para convencer a mi saber... No, no para convencer. El proceso se llevó un par de horas. Terminamos con... Al menos con cuatro pododores. Este... Yo llamando a Titi Elsie, a Tilito. Yo, ey, mientras más firmas, mejor, por favor. Titi Elsie, tú métete la firma para que quede un cajadito. Para mí se sacó un cajadito, un cajadito no, una guagua, pero... Supercoco, un sunroof, asientos en pie. Y Joan fue la vendedora, o sea, súper a fuego. Y bregó conmigo, súper atenta también, eso es muchas gracias. Me parecía un sexo, esa obligación. ¿Un qué, un qué? Un sexo, no está firmado. Sí, sí, sí. El cheo dice que parecía un sexo en la aplicación de tanta firma que tenía. Muchachos, muchachos. Bueno, en una misa él me llamó, yo le pinché, porque yo sabía dónde iba. No, no sean posteros, porque ustedes me llamaron, le envié la foto de que estaba allí. Y ellos ahí, como bueno, Alex se hace, pero Alex me quiere. Y estaba pendiente. No, chupé, envía rápido, que estamos desesperados aquí. Le encanta el chingo. Cuando me envió la foto, asientos en cuero, sunroof, y estoy yo... No sunroof, moonroof, que es el que llega hasta atrás. Y yo dije, diate, te gasto la torta. O sea, es que, o sea, tenía que ser así, porque después del carrito que yo tenía, como que contra. Pronto viene esa muchacha. Ahora sí, ahora sí. ¿Detrás del carro? ¿Qué pantalón? ¿Detrás del carro? No, no sé, no sé, no sé. Estás preparando para lo que viene. Gracias, gracias. Es una bendición que te va a llegar. Porque soy selectivo, tú me entiendes. No, selectivo no es que... Es que la muchacha... Leira me tiene más paciencia, pero este, este es muy... Si le digo, ponga una muchacha, bendito, y el casco que tenía, se le metía agua para dentro. O sea, cuando cogí un hoyo, se le metía agua para dentro. Y yo que me acabo de secar el pedo. Mira, Yamili, ¿tienes algún consejo para la memoria de Alex? Claro que sí. ¿Qué te voy a aconsejar a alguien que...? Volví a nacer. Ok, ¿hay algún remedio para la memoria? Porque me pasa mucho que... Ahora mismo se me olvidan mucho los nombres de las personas. Pasó un bochorno brutal en el podcast pasado. Y no, pero eso me pasa a veces hasta de frente. Y no es algo que lo... No es algo intencional. Me pasa y me siento bien mal. Cuando me están hablando, y es como que yo sé que tú me conoces, pero yo no sé quién. Te saludan con un abrazo. No, y me hablan de experiencias pasadas. Yo digo, en mi vida. Mira, lo último que me pasó... Contra una persona súper cool. Se llama Café Nuevo. Café... ¿Cómo se llama? Casi, casi. Yo hice un live hace... Cuando fue el huracán este, Ernesto, que pasó hace poco. Hice un live en Instagram. Y se metió esta... Y empecé a molestarle que... Acho, si me traen un cafecito por aquí... Pues ellos llegaron a la emisora y me llevaron un café. Me llevaron bizcochito y todo. Y estoy hablando con ellos como que... Como que en mi mente, la primera vez que los he visto. Y él me dice, Ernesto, ¿ha ido a mi negocio? ¡Ay, no! Y yo le dije... Ay, no, no. Y le dije, enséñame una foto. Y él empezó a hablarme de cuando tú llegaste, hiciste esto. Y yo... Pero no te sientas mal por eso porque es que tú conoces a demasiadas personas. A mí me pasa a veces que me saldo todo. Y yo sé que es mi paciente, que yo lo he visto porque las caras a mí nunca se me olvidan. Pero a veces el nombre es imposible de acordarme porque es que son tantos. Y tú también, este... Tú sabes, tú tardías a muchas personas en diferentes entornos. Y pues... Pero que... Qué manera bonita de tirártela a todos. Decidme bruto. Finalmente, finalmente. No, no. Te defendí ahí. ¿Cómo era el... ¿Viste? Tú lo vas a acordar. Está creando otra condición. Yo pensaba que me iba a decir... Tú lo que tienes por cerebro es un vaso. Un vaso es que tiene otra cosa. Se me olvidó. Sí, sí. Nos tengo cuenta. Pero como yo veo el podcast, yo me iba a contar que el poco me lo vieron. Ok, ya está. Grábate editado como que te lo sabes. Qué porquería soy. Ni para dejarme el millón yo mismo. Y tú tienes el... Esto que es lo del reemplazo hormonal. Eso no es para... No tiene que ver nada con eso. Sí, ayuda también para mejorar la memoria. Te iba a comentar que para la memoria, pues debes optimizar los niveles de vitamina B12. Y hace poco fui a un curso que estaban hablando de eso. Y también enfatizaron la ingesta de vitamina B3. Que se llama niacinamida. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no es que te diga los dos nombres porque a veces tú la buscas y no te sale. Pero es lo mismo. Vitamina B3 y niacinamida es lo mismo. Eso también te puede ayudar para... Pero eso en pastilla, ¿sí? En pastilla, tranquilo. En inyecciones, en inyecciones. Tranquilo. La B3 es en pastilla. Ok, ok. Sí, yo decía... Yo puedo olvidarme de las cosas. Sí, pero sí. Se me la bota rápido. ¿Sabes qué? Así como entró así. Exacto. Y cuéntanos del reemplazo hormonal. A ver si Alex... ¿Qué es eso? Ok, explícame. Sí, yo también. Para educarnos, para educarnos. Sí, la educa se va bien. Lo he escuchado mucho, pero no sé lo que es. Sí, ese procedimiento yo lo hago mucho en femeninos y masculinos. Ahí lo hago más en femeninas. Ok. Porque ayudan básicamente con los síntomas de la menopausia. Leira, vamos a pelear. Que a las mujeres les da un poquito más fuerte que a los varones. Yo sabía. Creo que ella está hablando algo serio. ¡Oh! ¡Qué reflejo! ¡Qué reflejo va a sonar! ¡Increíble! ¡Reflejo va a sonar! ¡Reflejo va a sonar! Vamos a salir de aquí. Tú lo que tienes... Pero tú sabes lo que es feo. Que Alex y Leira no dejaron que ella terminara. Y fue Leira, porque Leira tiró un objeto. ¡Pero es que fue él el que dijo! Y me podías dar a mí. ¡No! O sea, yo... ¡Qué feo te quedó, Leira! ¡Qué feo! ¡Fue él el que interrumpió! Todo iba bien. Todo iba bien. Disculpa el reflejo va a sonar que acababa de hacerle. Leira, continúe, por favor. Porque esto es educativo y queremos saber. Gracias. Después de los 30 años, las mujeres pueden empezar con deficiencia en testosterona, estradiol y progesterona. Y nosotros hacemos exámenes de laboratorio. Y eso le ayuda. Perdón, perdón. Es que el espejo está ahí y lo tiré en la... Yo no represento. Ahora me siento bien mal. Yo no represento. Hay estos dos seres humanos. O sea, yo me estoy... Cuando más me he comportado en esta época... La gente no vio lo que pasa, pero Alex le tiró el pollo. Exacto. Yo no pensé que iba a sonar tan duro. ¡Para! ¡Anda! ¡Qué porra! Perdón. Seguimos. Continuamos. Por favor. Pues a las mujeres les empieza a dar lo que es disminución de apetito sexual. Este... Alex. ¿Cómo es? ¿Cómo era que se...? ¿Cómo era que se...? Sudoraciones nocturnas. Yo creo que te pasa eso también. No te pasa eso. No te da sudor de noche. Quédate en el tuchot. Quédate en el tuchot, por favor. Quédate en el tuchot. Y continúe. Tengo otro pollo para tirar yo. ¿Por eso? Por eso, para el pollo es. Eso mismo está hablando. Estamos conectados. Estamos conectados. Ay, ya, Willy. Discúlpalo. Perdón. Discúlpalo. No te pasa nada más. Entonces, oye, han botado la bola. Este... 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 Si tú no le das, este... Pero ¿y qué hago? Me quedo callada. Déjame hablar a la doctora. Este tema está... Ahora sí que me interesa. Ya yo estoy aquí. Está interesante. Sí. Dice que la sudoración es nocturna. ¿Qué se me quedó? Me muero de la vida. Reflejo vasopagal. Y no, este... El reflejo gastrocólico también se te quedó. Mira, este... Ah, pues las mujeres les dan muchos besos. Y yo tengo muchos pacientes que, de hecho, los esposos pagan ese tratamiento. Porque también... Como que contra. Apúntame. Así que es una inversión matrimonial. ¿Eso tiene que ser allá en Orlando? ¿O puede ser aquí? ¿Tú no tendrás por ahí la pasada de la vaina? ¿Y por eso es como una inyección o como es la vaina? Es un implante vegano que se pone en la parte del glúteo. Se hace una incisión. Obviamente con anestesia no duele. Ok. Y ahí entonces se pone la cantidad de hormonas y eso le ayuda mucho a las mujeres para esos síntomas. También si las mujeres tienen... Que algunas pacientes se quejan de resequedad vaginal. Empiezan también a aumentar de peso. También te ayuda para la masa ósea. Porque te ayuda a poner el hueso más fuerte y evitar la estuporosis. ¿Pero te ayuda a aumentar de peso o es...? No, te ayuda para el paciente que tiene dificultad para perder peso. Ah, ok, ok. Porque después de que nosotros cumplimos 40, 40 y pico, pues generalmente el metabolismo se pone más lento. Ok. Y es más cuesta arriba, pues que la paciente pueda bajar de peso. Ok. Y básicamente también lo veo mucho porque las pacientes se quejan mucho de fatiga, de cansancio extremo. Siempre están bien exhaustas, bien cansadas. Y eso pues obviamente repercute en el entorno laboral y también en el entorno familiar. Yo de cabeza va para allá. De cabeza. Y en los hombres. Olvídate ya. Me apunto, me apunto. Los hombres están por eso. Me apunto. Voy de nalga. Voy de nalga. Vamos, vámonos todos. Eso es lo menos. Que se desvane y se olvida también. Olvídate, olvídate. Ah, perdón. Pero los hombres, ¿cuál es el...? No, los hombres también lo veo mucho. Y principalmente si tienen un poquito de defunción eréctil. Te di algo ahora que soy de nalga. Tú dijiste que ibas de cabeza. Acá me el pollo. Acá me el pollo. Acá me el pollo ese acá. Tú dijiste que ibas de cabeza. Así que fue... Tú lo dijiste. No, se escuchó feo, pero eso lo dije una sola vez. Dije, voy de nalga. Oye, lo dije. Lo dije, lo dije. Punta grabado. Vas de nalga. Sí, porque ella dijo que era en NC5. Para la disfunción. Para la disfunción. Sí. Y también le ha ayudado mucho para el... Y hacer una pro. Un ángel. Sí, sí. No me ayudas. Pero tú te reíste tú mismo. No me ayudas, no me ayudas. Me quedas todas las semanas. Todo bueno. Todo bueno. Gracias. Ajá. Conte una disculpa, Yamirí. Sí, me presté perdón. Qué fuerte. Cafre. Te lo dañé. Cafre. Sí. Ahí está. Perdón. Este... Ah, también ayuda para el aumento de masa muscular. Eso es en los dos, en varones y hembras. Ay, yo quiero eso. Sí. Sí, porque yo voy a gimnasio. Sí. Y he perdido masa muscular. Yo no voy. Yo no voy. Y también la he perdido. Pero si estás haciendo como que... O sea, si quieres como que pompierte más, eso... Sí, te ayuda un montón, ¿no? Y generalmente los pacientes de esa edad, pues, se quejan de que no van al gimnasio ni hacen ejercicio porque no tienen energía. Pero eso te da mucha energía para que puedas hacer ejercicio. O sea, ¿no necesitarías Celsius? Exacto. Ni prime. No, definitivo. Sí, sí, sí. ¿Y tú no necesitarías panador? Mira, ya llevamos una hora, diez minutos. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Espérate, antes de... Pero tú solamente atiendes en Orlando, ¿verdad? Sí. ¿En Puerto Rico? ¿Por ahora no atiendes en Puerto Rico? Por ahora, no. Pero a lo mejor en un futuro, pero... Tenemos que viajar para Orlando. Cuando vayamos a Díaz. Mira, está pidiéndose de cumpleaños. Sí, sí, sí. Ah, sí, yo le pedí Botox de cumpleaños. Ya ven haciendo la cita aquí. ¡Ay, hablando de Botox! O sea, ¿que tú no me tienes mi regalo todavía? Con calma, con calma. Que vamos, sabe que yo... El 28. La sorpresa fue que vinieron aquí. Sin el Botox. No hay Botox por el momento. Exacto. Por el momento. Pero la intención es lo que cuenta. Pero me trajiste a Yamilí. Exacto. A Yamilí, ¿sabes? Porque somos panas de nosotros. Vamos. Exacto. Bueno, ella llegó sola porque ya venía para acá. No fue que tú la trajiste. Verdad, verdad. Estábamos una llamada y cuando les dije lo del rooftop, ahí fue que dijeron, ah, a Chío le gusta el rooftop y qué sé yo. Bueno, ni voy a hablar de esto porque vamos a asistir. Porque Yamilí dijo, a Chío le encantan los rooftops. Y ya, pues vamos, qué sé yo, pues ya que venían, qué sé yo, qué rayos. Y Chío cuando llegan me dicen, ah, yo he venido aquí. Y ella le dice, ¿con quién? Que este qué sé yo, contigo. Tenemos una foto ahí que la tiene. Cuando Yamilí suba, ¿sabes qué? Te voy a recomendar este... El nuevo plazo. No, perdóname, 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 no. Eso fue de noche y fue, pero cuando yo estaba a curas también. A curas. Cuando yo estaba conociendo a Chío hace tiempo y fue de noche. Yo no me acordaba para nada. Es que el sitio ni se parece. Sí. No, y me acuerdo que ahí le dijimos, bueno, Chío, pues entonces dijeron que es lo bueno aquí y yo, todo, 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 todo es buenísimo aquí. Allí hizo esto, pido esto, 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 y nos llenaron la mesa. Ok. Bueno, vení, wey, como estamos cerrando, pero si quieren, como ya lo voy a poner en el video y demás, en la descripción, pero si quieren llamarte para sacar una cita o una consulta o algo, ¿cuál es el número? El número es. ¿El número es? Ahora viene y dice, ¿cuál es el número, Chío? 407-395-2348. 407-395-2348. Es el doctor de Osana Med Spa en Orlando. Y ahí hacen la cita como tal y la primera consulta es para ver qué ellos se pueden hacer y ya ahí mismo le haces o tienen que ir a otra cita. Este, no. Si es para medicina estética, que, ¿verdad? Inyectable en el rostro, generalmente, si el paciente no va el primer día y ese primer día el paciente si quiere hacer algo, sí, lo hacemos el mismo día. Claro, sí. Pues ahí lo tienen. Gente, gracias por un inicio de podcast. Bendito, nos hemos extendido bastante, pero también Yamilí, sorry, pero ha estado bien bueno. Nos ha gustado. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto hacer cosas contigo y eres una súper amiga y tanto con Cheo que está ahí. Cheo, Cheo, ya está en la silla para atrás. Ay, que se acabe esto. Que se acabe esto, por favor. Que hoy de hoy en noviembre vamos para Boston, ¿no? En noviembre. No sigas estendiendo. No sigas estendiendo. No sigas estendiendo. Mira, Cheo, otro podcast. Me tengo que contarlo. Dale, cuéntalo, cuéntalo rápido. Ok, no me cuento un chiste. No es un chiste, es una realidad. Nosotros, yo soy bien fan, Cheo y yo somos fans de la comedia y nos gustan mucho los stand-up comedy y vimos que Kevin Hart está haciendo un nuevo show de stand-up, una nueva gira. Yo llamo a Cheo, están haciendo, hay una en Boston. Y como Cheo tiene oficina en Boston, eres como que vamos para allá, pues. Cheo, compro los boletos. Eso fue hace como dos meses atrás, por ahí. O un mes atrás, un poquito más, no me acuerdo. Y, compro los boletos. Sí, compran tú, dale, te paso los chavos. Ah, pues dale. Me metí. Hablando con Yamili. Yamili es alguien que no va después de la tercera fila para atrás, no se puede sentar. Así que tuvimos que comprar los boletos a la tercera fila. Es más caro, pero vamos, que como estaban en preventa, estaban más baratos. Vamos, olvídate. Vamos, vamos a todas, vamos a todas. Dale. Y fuimos, compramos los boletos. Hace una semana, yo no tenía los boletos aéreos porque yo viajo, cuando viajo pongo Google Flight y me dice, no, espera tal fecha para comprar los boletos. Gracias a Dios. La semana pasada compro los boletos aéreos y le envío un texto. Hey, ya tengo los boletos aéreos. Y le envío el screenshot de los boletos aéreos. Y el cheo me pregunta, ¿para qué? Y yo digo, ¿para el stand-up de Kevin Hart? Y me pone, ¿tú vas a ir? Como, espera, espera, que compramos los boletos. Y se lo llamo, mira, que compramos los boletos. Y le dice, que yo compré boletos aéreos. Cheo, tú me pasaste a los chavos. Ya están comprados y qué sé yo. Y le hace, anda, yo no me acordaba de nada. Llama a Yamili. Yamili, tampoco sabía nada de que íbamos para ver esto. Así que por poco voy solo a Kevin Hart. Llegamos allá botón, mira dónde están. En Orlando. ¿Cómo es? Con dos taquillas extra. Y vamos a llegar a ver a Kevin Hart con dos taquillas extra. Ay, Jesús. Bueno, y bueno, gente, gracias por unirse a este podcast. Nos vemos la semana que viene, el martes en el podcast de los días. Y nuevamente el jueves. Recuerden que subimos podcast los martes y los jueves. A Leira la consiguen como Leira Alba en todas las redes sociales. A Yamili como la... Ah, diámetro, es que tú te cambiaste el handle ahora. Pepe, ¿cuál es el handle tuyo? No sé, lo sé, lo sé. No, es que es diferente. En Instagram estoy como DRA.Yamili underscore Sofia. Y en Facebook estoy como Osana Met Spa. Osana Met Spa. Es que está... Yo como que ya lo voy a poner en la descripción para que los tengan. A Misael lo consiguen como MisaelMillan88 en Instagram. Y como ElMillanoPR en YouTube. A mí como Alex Díaz adentro de las redes sociales. Gente, nos vemos en la próxima. Yo los bendiga mucho. Y esto ha sido todo en... La Terapia. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millan en La Terapia. El podcast. El podcast.